El problema migratorio que azota la región, principalmente el Triángulo Norte, focalizó a Centroamérica a los ojos del mundo. Honduras cierra el 2018 con la crisis migratoria más grande de la historia, misma que seguirá según analistas, opositores estatales y líderes sociales. Cierra este año con el problema migratorio agravado. Ya no se trata de esa migración que operó en los años anteriores, donde se recurría a los medios ilegales transitando el territorio guatemalteco, mexicano, con la compañía de los famosos coyotes. Ahora se trata de un fenómeno que se está generalizando. Desde que surgió la caravana el 12 de abril, se repitieron tres movimientos más aquí en Honduras y aparecieron núcleos con intenciones de emigrar en cinco de las principales ciudades. Los derechos humanos no se han respetado para los migrantes según defensores de la vida. La violación a los derechos universales ha iniciado en Honduras, continúa en Guatemala y sigue en México. Colocar a Honduras en vitrina ante el mundo. ¿Y por qué le digo eso? Anterior se estaba manejando muy mediáticamente que Honduras ya estaba volviendo a la normalidad. Pero ese hecho, esas acciones que los hondureños y hondureñas decidieron irse demuestran la crisis que viven. Y desde que salieron de aquí se les fueron violando los derechos. Porque mire qué terrible es que ellos quieren salir porque quieren salvar sus condiciones de vida, quieren salvar su vida, quieren salvaguardar su familia, pero les ponen retener militares para obligarlos a que se queden en un país donde no está ofreciendo ninguna garantía. No existen cifras exactas de cuántos centroamericanos se unieron al éxodo migratorio. Lo que sí está claro es que los países de la región tienen problemas de pobreza extrema. Va a continuar desarrollándose. Y claro, hay que esperar qué reacción tiene a última hora el gobierno norteamericano porque comienzan a operar otros factores. Uno de ellos, la política de López Obrador, de respetar los derechos humanos, de prestar ayuda humanitaria al migrante, de facilitar trabajo y el lanzamiento de esa iniciativa multimillonaria para apoyar a los países del Triángulo Norte en un plan que tienda precisamente a atacar las causas del proceso migratorio que no son otras que la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. En cámaras de Luis Zelaya les informó Parable Como Habla, Brenda Moncada. Gracias.